porque santidad está en peligro de extinción iglesia amada la santidad yo no entiendo hay predicadores que le hablan de esto le hablan del otro le hablan aquí le hablan allá le hablan de bendición de prosperidad y tantos mensajes pero son pocos aquellos que se toman el tiempo para trazar un tema de santidad y yo no entiendo por qué hermanos y al final usted puede tener dos casas puede tener dos terrenos puede cantar bonito puede predicar bonito puede ser diácono de la iglesia pero si no vive en santidad está perdiendo su tiempo en esta tierra porque sin santidad aunque sea pastor evangelista ministro pero sin santidad no vas para el cielo así cante bonito por eso dices aquí el 33 31 que hay gente que canta bonito pero no practica lo que canta y hay gente que está conformada está tan creída que piensa que porque lleva 40 años de estar en la iglesia piensa que por eso ya tiene su salvación ganada hermana linda por eso jesús dijo que los últimos serán primeros y los primeros serán último porque porque hay gente taliste que ya tiene 40 años de estar calentando esa banca pero siguen siendo los mismos demonios mientras hay gente que apenas tiene un año de ser cristiano y están mi hermano lo más recto posible porque hay gente que cuando entra el evangelio se despoja del diablo se despoja del pecado y decide servirle con todo a su padre celestial sin santidad no vas para el cielo fíjese que estudiando la palabra santo la palabra santo hermano significa apartado significa consagrado pero la palabra santo también significa diferente entendió lo que le dije no sé cuántos ahorita se van a gozar en la radio en la tele pero yo siempre veo los comentarios montón de gente endemoniada que no creen en la santidad no hermanos aquí no hay ningún santo en esta tierra no hermano dice si es que no se puede hermano hermano como así si usted dice que no se puede ser santo hermano hágame un favor agarre su biblia váyase para su casa váyase para su casa si no cree en la santidad usted es peor que un ateo hermano porque si no cree en la santidad tampoco cree entonces en el autor de la santidad para creer en la santidad tengo que creer en el autor de la santidad hermanos y es que cuando dios dice en su palabra que sin santidad es que la palabra santidad se deriva de la palabra santo y es que santo no es aquel muñeco que la gente tiene en la iglesia católica ese no es un santo esa es una imagen una estatua muñeco como usted le quiera llamar algunos endemoniados hasta el moncho le llaman san simón el san simón que santo va a ser ese muñeco desgraciado que todavía pone un cigarro en el hocico hermanos cristianos que se atreven a decir ahí el julano tiene el san simón como le vas a decir santo ese muñeco horrible hermano sabe que me dijo una señora un día mira patojo dijo habla lo que quera dijo pero con mi dios no te metas y se le preguntó y cómo se llama su dios san simón san simón qué santo puede ser ese muñeco endemoniado ahí estaba de echar humo mira y todavía le ponen una su copa de guaro qué santo puede ser ese demonio hermano santo es aquel hombre santo es aquella mujer que se aparta del mundo se consagra para dios hace lo que la biblia dice y hace solamente lo que dios dice a través de su palabra esa es una persona que vive en santidad si usted todavía fuma cigarro es santo demonio tal vez si le creo que es si es chismoso pleitisto santo de dios no puede ser porque acuerde que hay ángeles blancos y ángeles negros no sé qué tipo de ángeles usted y de los caídos o de los blancos de los buenos la palabra santidad hermano se deriva de la palabra santo y es que mucha gente está en contra de la santidad y hoy en día que es raro aquel que te predica un tema de santidad porque estos temas hermano estos temas te vienen a agarrar revés y derechos y estás un poco torcido delante esta es la palabra hermanos que te agarra papá papá y entonces la gente está dura esa palabra dura para el terco dura para el necio pero para aquel que está parado en la roca inconmovible la palabra no es dura la palabra medicina la palabra el refrigerio para sus huesos cuidado si canta bonito y predica bonito pero si no vives en santidad y es que cuando vuelvo repito la palabra santidad se deriva de la palabra santo y cuántas veces aparece en la biblia de que usted y yo tenemos que ser santos en esta tierra la más conocida primera carta de pedro 1 15 se acuerdan de esa carta sino como aquel que os llamó dice es santo sean también ustedes santos pero eso sí dice pedro sean santos en toda vuestra manera de vivir porque hay gente que son santos solo aquí en las cuatro paredes humilde el hermano santita el hermano moléstela de esa puerta para allá dígale algo de esa puerta para allá se le despierta el demonio que lleva dentro y allá afuera el hermano no le diga nada porque no me digas nada porque si me salgo del evangelio por algo me voy a salir yo soy cristiano pero mi machete todavía no es evangélico paso yendo verdad no me molestes porque acordate quien era yo antes y empieza mi hermano la gente que habla bonito la gente que se supone que predica la palabra vive amenazando que 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 no lo molesten porque y hermana usted que le importa quien fue antes olvídese de su pasado si usted antes fue rambo fue brulí fue bandán olvídese del pasado de modo que si alguno está en cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas dice la biblia santidad es la biblia santidad es la biblia santidad es lo que menos se vive en las congregaciones por qué porque vuelvo repitifica diferente y es lo que hoy en día menos se ve en las congregaciones diferencia malaquías 3 18 malaquías está atrás de mateo malaquías 3 18 lo tiene vamos a leer biblia hermano porque hay gente sinvergüenza que se acuerda que tiene biblia sólo cuando viene el culto pero bien que quiere predicar y quiere que todos los días lo dejen para predicar y lo que menos hace leer biblia va a pasar igual que aquella viejita que vino al culto y metió sus lentes ahí entre la biblia cuando llegó a su casa regañando a los muchachos que donde estaban sus lentes y peleando con la gente porque no encontraba sus lentes y hasta la siguiente semana que vino al culto y abrió la biblia se dio cuenta que estaban los lentes toda la semana no leyó la biblia 3 18 de malaquías lo tiene dice entonces os volveréis y discerniréis que dice la diferencia entre el justo y el malo entre el que le sirve a dios y el que no le sirve a dios por supuesto pero que está diciendo aquí la biblia que tiene que ver una diferencia porque la palabra santo significa diferente ay dice la gente ese hombre sólo criticando se mantiene sólo juzgando se mantiene y para qué tenemos ojos pues que no le dijo dios a ese quien mira todo el pecado que está hasta siguiente esta gente mira cómo están estacientes corrompiendo mira cómo se están ahora mira lo le dijo dios y amonestales el pecado es que dios no nada más nos ha dejado estos ojos para que miremos y nos hagamos los tontos hermano sabe cuál es el problema que mucha gente ha trajiversado la biblia y dice no hermano es que la biblia dice que no hay que juzgar para no ser juzgado no sé si lo dirán por ignorantes o porque están endemoniados hermano porque cuando uno lee la palabra de mateo 7 1 cuando jesús dijo no juzgue es cierto el dijo no juzgue pero qué significa la palabra juzgar es lo que yo tengo que estudiar llegando a conclusión que la palabra juzgar tiene dos conceptos 1 la palabra juzgar significa condenar 2 la palabra juzgar significa criticar cuando jesús dijo no juzgue me está diciendo no condenes porque yo no puedo ni tengo el poder y la autoridad de decir se lo llevó el señor o se lo llevó el diablo por eso pastor amado hermano lindo si mañana se muere su vecino cállese la boca en decir que ya se lo llevó el señor dice la biblia que el único que va a juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación se llama jesucristo de nazaret deje de estar diciendo que ya se lo llevó el señor porque ese es un trabajo que le pertenece solamente a jesús eso fue lo que cristo dijo no juzgue es decir no condenen ahora pero el mismo jesús en juan 7 24 dice juzguen pero no juzguen conforme a las apariencias sino juzguen con justo juicio ahora jesús me dice que no juzgue y ahora me dice que si juzgue como así sencillamente ahora cuando me dice que juzgue con justo juicio me está diciendo critique pero criticar no es que yo me ponga a hablar a la espalda de la gente ejemplo en méxico a los jueces le llaman críticos no sé si usted algún día vio ese programa de cantando para américa y que no sé quién tanta gente pasaba cantando ahí y se paraban a cantar y mientras él estaba cantando los jueces estaban atrás escuchando como aquel cantaba y de repente cuando terminaba de cantar decía la que estaba dirigiendo pues el tiempo para los críticos quienes eran los críticos los jueces y cuál es el trabajo del juez empezaba a criticar a la persona le decía mamita empezaste cantando bien pero de repente como que la voz como que le bajaste o le subiste que hizo ahí criticarlo eso es lo que jesús me dice usted si puede criticar pero son críticas constructivas